Sindicato Mexicano de Electricistas informa Esta actividad no es desconocida para el sindicato Ya que estos torneos se han llevado a cabo a través de la historia de nuestra organización Incluso se hacían análisis de jugadas en nuestro medio oficial La revista Lux, la cual podemos consultar de manera virtual En el sitio www.revistalux.org.mx Para la gente que gusta del ajedrez, ver una partida es un hecho muy interesante Pero cuando se juega de manera simultánea, esto lo hace aún más intenso El ajedrez se puede comparar con las situaciones de la vida cotidiana Con la jerarquía social, los privilegios y las reglas Se podría llamarle un juego, pero sería limitarle injuriosamente Pero también es una ciencia, o quizás un arte algo sutil que está suspendido entre uno y otro jugador Es un pensamiento que no conduce a nada, una matemática que no establece nada Un arte que no deja obra, una arquitectura sin materia Pero ha demostrado sin embargo, ser más perdurable a su modo Que los libros o que cualquier otro monumento en este juego único Pertenece a todos los pueblos y a todos los tiempos Para agusar el ingenio y estimular el alma Si usted dice que el ajedrez es como la vida No hay que olvidar que en la vida real, también se necesita un poco de suerte Porque esta vida no es más que un difuso tablero de complicado ajedrez Los cuadros blancos, los días, los cuadros negros, las noches Y ante el tablero, el destino acción ahí con los hombres Como con piezas que mueve a su capricho y sin orden Y uno tras otro, al estuche van, de la nada, sin hombre Siendo el peón el más importante instrumento de la victoria Y siendo el rey, la pieza más débil En el tablero de ajedrez, luchan personas, no figuras Los peones son nacidos libres Y aún así, se encuentran por doquier encadenados Sin embargo, todo peón, es una reina en potencia Sin los peones, las piezas serían soldados muy vulnerables Cuando termina la partida de ajedrez El peón y el rey, regresan a la misma caja Quien sabe si el mundo, no será en resumidas cuentas más que eso Un gran tablero de ajedrez Al que unos seres superiores juegan con nosotros Como nosotros jugamos con las figuras de ajedrez Mantente alerta a nuestra transmisión